¡Suscríbete al canal! 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 Cuando ya llegue al objetivo Ahí recién me voy a hacer el tatu Ya falta poco Un mes ¿Cuánto falta? Un mes, yo creo Hasta Melisa se hizo Hasta Gabo Garnica se hizo Está bien que no se haga No, ¿ya está cuándo? No, ya es el colmo, Gabriel Ya es el colmo Y sigue Le voy a decir una cosa No es obligatorio que se haga Pero tampoco decirme que yo no me hago No, yo primero Que ya tiene mucho ¿Cuánto ya tiene? Poquito, uno No, ¿qué va a ser? Uno, el que ve nomás Este No, ya mucho, demasiado Demasiado ¿Qué más te pasó para el pienso? Vamos a presentar ahora al Choco Y el Choco sí que tiene tatuajes Él también tiene muchos tatuajes Y quiero decirles que ayer Junto a Ezequiel Tonto y retonto Batieron un récord Un récord Para el 6 lunes Para el 6 lunes 17.000 likes No Oye, y me fijé Eso en la mañana Eso en la mañana Yo igual me fijé en la mañana Iba más de 1.300 veces Compartiendo estas fotos ¿Qué es esto? No puedo creer ¿Qué es esto? Te cuento que a mí me lo pasaron De varios grupos Así yo, ¿qué es esto? Ya se viralizó Porque si El tonto y el retonto Nos pertenece Lo recibimos tan Choco La presentación al polaco-alemán-boliviano ¡Qué lindo verlos! Debe ser usted que se vino tan poforescente ¿Cómo ando? Ya le está quemando la luz Oye, si puede la producción, por favor, mostrar la fotito de retonto de Sebas Tonto, retonto Buena foto Viral se hizo eso, ¿no? ¡Wow! 16.558 likes Ah, no Muchos comentarios Y compartidos Y compartidos Hay que hacer un sector Hay que hacer un sector No va a decir cuántas veces lo compartimos El tonto y retonto El tonto es retonto Y van a hacer tonterías Compartidas a la ciudad Oye, vamos a mostrar más adelante Pero sí muy buena la picture Es que se parece ¿Cuál es la parte favorita? Mi parte favorita es la película Cuando van en la motito Y el otro va con las manos congeladas Y llegan a un lugar súper frío Ay, yo ya ni me acuerdo Sé que me reí Y se bajan y dicen Ay, me hace mucho frío en la mano No sé qué Ah, yo tenía un par de guantes extra ¡Aaah! Oye, compartidas tienen 1.600 1.611 ¡Wow! Ya hay muchos grupos Ya está la fotito de El tonto y retonto Oye, deberían hacer un sector Les iría muy bien Acabamos de decir esto Acabamos de decir esto Ah, no, no me tomaste Dios Oye, Eliana ¿Por qué estás tan callada? Yo estoy observando Oye, le voy a decir una cosa Me estoy poniendo al día Este tonto y retonto Bueno, así se llamaban ayer No es que yo les esté diciendo Tonto y retonto Ustedes muy inteligentes Gracias, gracias Perfecto Queda aclarado Ellos nos ganaron ayer No puedo creerlo Lo vi en el juego de las películas Nos quedamos tan... No, porque estoy viendo bigotones Para que vean Porque Oriana es la capa Y me mandaron mis saluditos Claro que le mandamos Incluso Oriana dijo Eliana está en el baño ¿Está en el baño? No, yo no dije esto No sea metidosa Dijo Desde ahí ya estaban mirando Los bigotones Díganos qué titula su gorrita Por favor ¿Verdad? La estaban mirando Oye, yo qué hago Bella Hermosa Muy bonita Ay, perdón, perdón Oye, no le hagan así Creo que esto tiene que ir aquí Para que no se doblan ¿Y qué bichito es? ¿Qué bichito es ese? ¿Es Goofy? No, es Mickey Mouse No, es Goofy Es Goofy Es que tiene las orejas más largas No, es Goofy Es la venta de Goofy Es Mickey Mouse Solo un segundo No Solo un segundo Ay, oye, les cuento un chiste Espera, espera ¿En serio? ¿No es que el otro nombre de Goofy es Tribilín? A ver, nos va a contar un chiste El otro nombre de Goofy es Tribilín, ¿no es? Ajá Claro Pero ustedes saben cuál es su verdadero nombre ¿Cuál es su verdadero nombre? A ver, cuál es el verdadero nombre de Tribilín Espero que chiste sea bueno Tribufi Bilín, Bilín, Bilín Tribilín Ah, 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 ah Ah, ah, ah Uh, buenísimo, mi chiste Si no tiene ganas de hacer chistes No, no, chiste ¡Bravo, bravo! Muy bien, muy bien ¿Está mejor? Es bueno mi chiste A mí se está riendo, buenísimo Nos olvidamos de los chistes, mejor Y damos la bienvenida a este hermoso público Gracias, querido Ahí está el pequeño Esteban, ¿qué hace? Esteban Por favor, taquese la luz Debido más de mi luz Oye Esteban, vaya calentando porque hacemos el saludo y ya tenemos la guerra de baile que ya es muy característico entre nosotros cada vez que nos visita. Y además quiero contarles que Esteban hizo de mi hijo en una producción, en una producción fotográfica, entonces fue el hermanito de Niki. Así que Esteban hoy va a demostrar su talento. ¿Ah? Nada. Eso, eso, no es que... Ya basta, basta. Estoy diciendo que vayan a tener hermanitos. Estoy molestando de Niki y Esteban. ¿Por qué te inquietas? No me inquieto. ¿Cuál es la inquietud? No me inquieto. No me entendió y lo entendió a su manera. No, a mí la verdad es que me gustaría un Estebancito de aquí a unos tres años. ¿Ve? A eso yo no me refería. Unos dos. Yo me refería a Nogisito, Niki. ¿Cómo Nogisito? ¿Cómo Nogisito? Eso está peor. Ahora eso tranquilo. ¿Por qué no? Por molestarlo. ¿Por qué nadie nos está tranquilo? No, no. No me lo agarren, no lastima. Nogisito no, no. Nogisito no, nunca jamás. Vamos a saludar. Yo sé que estamos molestando, hermanos. No está jamás. Nogisito no, no. Pando la Ciudad del Alto, Colpa, México y Guarnes. Ah, Leal no, se equivocó esta vez. No, ya, no puede ser. La última. La última es la vencida. Ya le exteno tres chistes. La última. Saludamos a todo el poy. La Paz. 1.25 Chama, Machuquistán, Catarilla, Santa Cruz, bueno. Pando la Ciudad del Alto, Colpa, México y Guarnes. Ahora saludamos al resto del mundo, picotón. Saludamos a Argentina, Brasil, Chile, Colón, Paraguay, Uruguay, Colón, Brasil, Perú. Y también podemos cantar para... ¡Bonía! ¡Esto es... ¡Bonía! ¡Bonía! No, no, baby, no. Te voy a dar tu último beso, así que guárdalo, guárdalo, para que la próxima vez te lo deje haciéndolo, 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 haciéndolo así, así, así. Así como esta, baby. Baby. ¡Bonía! 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 Y no te tengo aquí conmigo, yo no quiero ser tu amigo, porque tú eres mi camino. Y yo solo quiero estar junto a ti, nena, por favor, en ti. ¡Bonía! ¡Bonía! Solo déjame tu mano y confía en la vida. Si te pide, eso lo sabes mejor. Y dale tiempo, tiempo, mami, a tiempo, que tú y yo podamos estar loco. Y dale tiempo. ¡Bonía! Esteban Esteban Todo tipo de música Vamos Espaldando Espaldando ¿Qué haces? Que rehuso a darte un último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez ¡Ay, cuidado! ¡Esto va a quedar! ¡Eh, es que va a ser tu turno! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Ay, ay, ay! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Muy bueno! ¡Yo, yo, eh! ¡Wow! ¡Opa! ¡Esto va a darle marquina, dale marquina! ¡Dale, dale, dale marquina! ¡Marquina de muerte! ¡Marquina de muerte! ¡Marquina de muerte! ¡Arriba, arriba! ¡Este reloj no funciona! ¡Este reloj no funciona! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ay, ay, ay, cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Epa! ¡No me devuelvas, Seba! ¡Venga, Seba, no se deje! ¡Venga, Seba! ¡Ey! ¡Wow! ¡Wow! ¡Epa! ¡Epa! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Mirálo, mirálo! ¡Marquina se rindió! ¡Se rindió! ¡Y le pide el paso a Sebastián Just! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! Te agarramos, te agarramos No se mate, es solo un concurso ¡Bravo! Bueno, Esteban, acá nos sorprende con sus pasitos de baile Ya nos representó, quiero contarles a nuestro país Y lo hizo muy bien, así que nos va a ir comentando, por favor Esteban, bienvenido a Bigote, ¿cómo estás? Bien Nuevo look, nuevo corte, nuevo color de pelo ¿De quién fue la idea, Esteban, de ese look dorado? De él ¿A quién buscaba parecerse? ¿Estuvo en alguien? Él es totalmente original ¿Qué o no, Esteban? ¿Acá fue Miley Cyrus? ¿Sebastán Bush? ¿Sebastán? Oye, igual Justin Bieber te gusta, ¿eh? Oye, Esteban, ¿dónde viajó recientemente? Cuéntenos, por favor Argentina Estuvo en Argentina Sí ¿Nos representó? Sí ¿Y cómo le fue? Bien todo ¿Sí? Se ha ido a Perú también a representar a Bolivia Ha ganado el primer lugar Contanos un poquito, Esteban ¿Ganó el primer lugar, de verdad? Sí ¿Y a quién ganó? A muchos países ¿Y la final contra quién? Y me han invitado para ir otra vez Este, el mismo que dijo que vaya a Argentina Ya, ¿y para cuándo sería el viaje? El viaje, no sé, estoy viendo Pero es este año Pero es este año ¿A fin de año? ¿A fin de año? ¿Qué país? Wow Argentina Argentina, se va a Argentina Y también, este, otra vez viene el salsa que tengo que hacer acá en Bolivia para, si es que gano, irme a... Oye, de verdad Wow, y la salsa, todo lo hace individual o la salsa la hace pareja Oiga, don Esteban, pero tiene gente que lo apoya, tiene oficios, que están junto a usted y apoyando su carrera de bailarín Sí, mi papá, mi abuelita Solo la familia Solo la familia, pero de verdad yo digo que hay que apoyar a los talentos nacionales Oye, pero es cierto lo que dice Gaby, para bailar, ¿saltas se evitan bailar sola o bailar acompañado? ¿Tienes pareja? ¿Solita? ¿Acompañado? ¿Ah? Solita, pero en otros concursos que hago también tengo pareja Oye, ¿y se puede ver cómo baila salsa, Esteban? ¿Un poco de salsa puede bailar para los gigotones? ¿Alguien de su tamaño? No, me uno no más, se cree que nos muestran de sequista ¡A ver la salsa! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Esteban Saldana, señores! ¡Epa! ¡Sompa bailarín! ¡Epa! ¡Ashirt! ¡Epa! ¡Epa! en los años 1600 es una mezcla las calles de Cartagena aquella historia vivió cuando aquí africano en cadena esa vez ¡eh! 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 ¡huchooo! ¡oye! ¡ah! ¡bueno! ¡ah! ya también le quiere hacer a las altas ¡ah! 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 ¿y usted dónde lo representó, Marquina? en Arequipa en Arequipa, sí ¿de dónde vas? y también en Museo ¡qué bien! ¿y en qué puesto salió? parece que le dio calaz en el 21, solo fue a participar ¡buena Esteban! ¡un fuerte aplauso para Esteban! ¡muchas gracias! quisiera hablar un poquito de Pasito a Pasito porque a mi mamá le gusta Pasito a Pasito ¡ay! ¡moderno! a ver, tiene el tema Despacito de Luis Fonsi, ¿no? a ver, por favor el Despacito de Luis Fonsi ¿es ese? Despacito para ver qué tal le sale bueno, ustedes baila Despacito, Despacito de Luis Fonsi y Daddy Chanky Despacito ¡vamos! ¡vamos! deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo despacito quiero decirte ¡vamos! 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 que se deja de tu cuerpo tuve un manuscrito ¡vamos! ¡sube, sube! quiero beber bailar tu pelo quiero hacer tu ritmo ¡vamos! ¡vamos! me enseñé a mi boca un lugar de favoritos favoritos, favoritos baby de la sobrepasar tus hombres de peligro hasta promocer tu escrito que te olvides yo me llego en el aire ¡y si te pido un beso, ventajos! ¡Epa! ¡Epa! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Qué pasó, Esteban? Oye, 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 no estaría mal que nos invitemos a un performance. Sí, sí, es verdad. Oye, y si mañana le mandamos un miércoles de Versus, ustedes invitan a una niña y nosotros a Esteban. A una niña. Nosotros con la Nicki y ustedes. No sería mala idea, ¿sí o no? Depende, depende de Esteban. Pero le estás sacando, le estás sacando mis bajas. ¿Con los bigotones o con las bigotonas? Hay también muchas niñas que saben bailar. Niñas que saben bailar. ¿Conoce una por ahí? ¿La bigotona? ¿Con las bigotonas? ¿Puede que alguien, chicas, porque Esteban tiene... ¡Bien, Esteban! Él es un caballero, pues. ¿Cómo va a decir los bigotones? Está bien, está bien. Las bigotonas ya tienen su pequeño capitán. Pero nosotros nos vamos a encargar de buscar a una niña talentosa. Escucha, la abuelita le grita. Oye, Esteban, dejaste a tu padre. Y se ríe. Oye, Esteban, no te olvides. No te olvides. Yo me grito de mi otorna. Ya, ya. Marquina se va a vestir de mujer y sos de nuestro equipo. ¿Estás hecho? No, no, no. No le diría. La mamá Chalice. 40 años, la mamá Chalice. ¡Basta! ¡Basta! Muy bien, gracias, querido Esteban. Y ya le... Nos va a acompañar todo el programa. Nos va a acompañar y la vamos a pasar el bigote. Nos tiene que enseñar sus pasitos, Esteban. Y viene, viene cuando tenga que viajar para que nos cuente todos los detalles. Así que nos gustaría que esté más seguido acá. ¿Está bien, Esteban? Sí. ¿Quieres mandar saludos a alguien especial a la novia? ¡Basta! 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 Bueno, muchas gracias por venir. Que vaya muy bien, joven. ¡No, no tiene novia! ¡Oye, mira qué sudando! Marquina, ¿por qué estás sudando? Oye, interpretó el papel de mi hijito. ¿Sí? Hermanito. Ahora es su hermano de la Niki. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Basta! ¡No quiero no imaginarme! Oye, no, basta. No tratés así a tu futuro yerno. Ya, Gabriela, por favor. Ya, es mentira. Y más bien... Me imagino todo... Guarda esa oreja, guarda esa oreja. No, gracias, me gusta tenerla. Me imagino a Esteban entrando en su casa, abriendo la heladera. O si no le va a decir, hola, suégrito. ¡Imposible! ¡Oye, pobre! ¡Pobre! ¡Yo! ¡A mí me da igual! ¡Pobre! Estás muy nervioso. Yo digo por mal. No, no te puedo dar nervioso a Paurina. Esteban, Esteban, le voy a conseguir una beca, una beca en Australia, de bailarín. ¡Para que vaya, vaya a estudiar! ¿Para que te vas a conseguir una beca para Australia? ¡Ah, ya basta, basta! ¡Vamos a comenzar, vamos a comenzar! ¿Tienen su noticia deportiva? Informe deportivo. Informe deportivo, vamos. No sé quién juega, no sé quién juega, ¿no? No tenemos nada. ¿Es un informe deportivo? ¿Tienen idea de algo? ¡No, lo tenemos! ¿Qué? ¡Eso! Espera, 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 deja que ellos lo hagan primero. No, es una vergüenza, ¿cómo no van a tener una noticia, algo de deportes? Por favor, llámalo a Asbel, a Marcos Chávez. No, no, no. ¿Llámalo a Asbel? ¿Qué crees? ¿Ya tienen el informe? Ya, eh, ustedes comienzan el informe de espectáculos, por favor, bigotonas. Ya, listo. Muy bien. ¿Verdad? Vamos con el informe de espectáculos a cargo de las bigotonas. Adelante. Ok, muchísimas gracias, queridos televidentes, ¿cómo les va? Queridas, hoy estamos al aire. Ay, perdona. Volvimos al aire, estamos al aire. Ay, lo siento. Estamos al aire y queremos contarles, pero antes tenemos nuestra rejilla de espectáculos. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Nuestra rejilla de espectáculos. No, no, hay ni de qué va a venir. El informe de las chicas. Por favor, el informe. Bueno, ya no importa, no importa. Hagamos el informe de espectáculos y bueno, comentarles que... ¿Qué cosa? No tenemos reír, Oriana. Ya no importa, Oriana. Ya, entonces, hacemos eso. No, no tenemos eso. Ya, vamos. Ya, a ver, ya, más, más. Ya, barrio, barrio. Muy malo, es muy malo. Es lo peor que dice. Se ve, se ve el pelo. ¡Hala! Ya no hagamos nada, no quiero. No, ya me dio vergüenza. Ya, páselo por aquí, ya, páselo. Y yo pensé que era rejilla de Juanca que estaba haciendo... Ya, pero tenemos nuestro informe. Tenemos nuestro informe. Tenemos nuestro informe de espectáculos. Y bueno, comentarles que Maluma, en un video, le pide a Selena Gomez que sea su próxima invitada para un festival. Y se lo pidió, se lo pidió así, por favor, Selena Gomez, soy un gran punk. Porque hace poco lo está siguiendo en redes sociales, precisamente en el Instagram. Excelente. Bueno, vamos a hablar también de otra cantante. Bueno, en realidad no es la cantante, sino de su pareja, de Belinda. Su novio reciente, Chris Angel, un mago muy conocido, tuvo un accidente recientemente haciendo un truco de escapismo. Se cayó y está internado. ¿Le cayó de cabeza? Y está internado, correcto. Le salió más el truco, así que se encuentra internado. Y Belinda fue obviamente auxiliarlo, supongo. Supongo que sí. Vamos a ver más adelante las noticias. Y también tenemos algo en temas musicales, porque su amigo de Maluma, el mejor amigo de Maluma, J Balvin, sacó un nuevo tema y esta vez lo va a cantar junto a... No se imaginan a quién. ¿A quién? ¡A Pitbull! Esa, es interpretada para la película Rápido y Furioso. Ya salió el video, ya. Ya salió el video. Oí, yo lo presenté en el mañanero. Ahora lo estamos presentando para el público bigotón. Para el público bigotón. Esto fue noticia, tres espectáculos. Presenta algo, presenta algo de deporte. Además, a local habrá salido, pues, nacional. Estamos hablando. Y se quedó ahí abajo. Ya, déle, déjame. Qué chiquita, qué chiquita. Esto fue la noticia, chicas, de espectáculos. Chao. Adiós. Adiós. Y polémica. Creo que es el último día, el último día de informe. Informe. Deportivo. Para todos los bigotones, aquí y ahora, con las últimas noticias. Queremos comentarles que esto se está hablando en las redes sociales. Exactamente. Los más pagados del fútbol. Los más pagados del fútbol. Históricamente. Históricamente. Carlitos Tevez. Carlitos Tevez. En este momento es el futbolista más pagado de la historia. Más pagado. Eso es. El segundo más pagado de la historia es... El segundo más pagado de la historia es... Messi. Messi. Así es. Y por si ustedes no lo sabían, ayer, escuchen bien. En el gimnasio. Marquina. Estuvo haciendo bíceps. Sí, señor. Aunque salimos del tema, el tercero más pagado fue el señor Cristiano Ronaldo. Y el cuarto, el señor Pogba. Sí, sí, sí. El jugador del Magic. Oye, hace un mes creo que salió esa lisa en internet. Le voy a contar también. Exactamente. Y entre las notas curiosas del ámbito deportivo, Lionel Messi hizo su casa... En forma de pelota de fútbol. Realizó un plan, ¿no? ¡Ah, no, no! ¡Qué noticia! Y su patio parece una cancha. En forma de una cancha de fútbol. La piscina. La piscina. Y lo tomes. Pero lo último. Voy a defender a Marquina. El recién hace dos días se informó de eso. Mentira. Mentira. No sabía. Porque el más de la semana lo estábamos hablando en el mañanero. Y cabe recalcar lo siguiente, chicas. ¿Qué dijo? El informe, el informe de los muchachos está mal. ¿Por qué? ¿Cómo que mal? No es el más pagado. Porque el más caro y mejor pagado es Neymar. No, es Tevez. Esa es el señor Carlos. Oiga, ¿sabes qué? Ahí dice 250 millones de euros. Es Tevez. Si va a corregir, por lo menos corrija bien, Pavarotti. Están bien los chicos, Pavarotti. Oye, qué filudo que haces, Teba. Bueno, si vamos a corregir, entonces dígame su fuente y yo digo la mía. Si la mía es corroborada, la suya es... Si la suya no, entonces vamos a ver quién miente. Mi fuente es el superdeportivo. ¿Quién le va a decir a esto, Pavarotti? Hácelo a Lenzuela. A ver, ¿lo llamamos? Muy bien, lo vamos a llamar al señor Alzevarotti.